Hace un año me compré una bodega de vino Donde hay un ratón ladino, pendenciero y borrachido Solo toma licor fino y si sigue así me arruino Porque cada borrachera a mí me cuesta un barril El otro día conseguí un arrogante felino Y lo llevé a la bodega para cazar al ratón No, 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 no me lo van a creer Pero el astuto ratón engatuso a mi gatito Y lo volvió borrachido ¿Quién va a creer entre el gato y el ratón? Al dueño de la bodega lo volvió borrachido ¿Quién va a creer entre el gato y el ratón? Al dueño de la bodega lo volvieron borrachos El pobre muy convencido que tenía la solución Y cuando llegó al gatito se armó la revolución ¿Quién va a creer entre el gato y el ratón? Al dueño de la bodega lo volvieron borrachos Silvestre feliz me estaba tomando Traguito con el ratón Y a las tres de la mañana Entonaba esta canción Borrachos Borrachos no valen un sueño Borrachos no valen un sueño Borrachos no valen un sueño Al dueño de la bodega lo volvieron borrachos ¿Quién va a creer entre el gato y el ratón? Al dueño de la bodega lo volvieron borrachos Entre el gato y el ratón Lo volvieron borrachos Tomaron tabaco y metieron ro Lo volvieron borrachos Con la bodega acabaron Lo volvieron borrachos Al pobre viejo arruinaron No volvieron borrachos Y él estaba convencido No volvieron borrachos Que tenía la solución No volvieron borrachos Y a las tres de la mañana No volvieron borrachos Que entonaba esta canción No volvieron borrachos Borracho no vale No volvieron borrachos Borracho no vale No volvieron borrachos Más lindo, más lindo No volvieron borrachos No volvieron borrachos Borracho no vale No volvieron borrachos Viva, 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 viva No volvieron borrachos